Muy buenas tardes. Como en nombre de la Asociación de Amigos de Badajoz, quiero expresar nuestro agradecimiento por la asistencia a este acto, primero de la Jornada sobre Patrimonio Histórico, organizadas conjuntamente con Aula Hoy, cuyo director, don Alberto González Rodríguez, nos honra con su presencia en esta mesa y hará la presentación del conferenciante. También agradecemos a la Real Sociedad Económica de Amigos del País la cesión de este salón de actos que nos acoge. Y muy especialmente queremos agradecer al doctor don Julio Navarro Palazón, científico titular del CSIC, que amablemente y de manera desinteresada ha aceptado la invitación de la Asociación de Amigos de Badajoz para impartir hoy una importante conferencia, haciendo un hueco en su difícil y apretada gente de trabajo. Nos consta que desde su visita de fin de semana a esta ciudad, allá por diciembre último, en la que algunos de los presentes tuvimos la suerte de conocerle, era su deseo volver a esta ciudad y aceptó nuestra invitación, que por causas ajenas a su voluntad, hubo de aplastarse más de lo que él hubiera deseado. La segunda jornada, mañana, será dedicada al debate, al contraste de opiniones en un tema tan sensible para todos nosotros y tan polémico como es el patrimonio arquitectónico del Badajoz islámico. En este mismo lugar, a las 20.30 horas, con una mesa redonda a la que invitamos a todos los presentes, en la que intervendrá de nuevo el doctor Navarro, a quien acompañará el presidente de la Asociación de Amigos de Badajoz, Antonio y Manzano, Garchirán, y don José Manuel González, historiador. En ella también actuará como moderador Alberto González. Sin más, tiene la palabra el presentador, don Alberto González. Muchas gracias, buenas noches, bienvenidos, a una sesión extraordinaria de aula hoy. Extraordinaria por varios conceptos. Ustedes lo han notado ya en la propia localización. Solo excepcionalmente salimos de nuestra sede habitual en el Salón Extremadura de Gran Hotel Zurbarán, pero la especificidad del conferenciante y del tema de esta noche hacía más propicio el arropamiento de una sede de aroma más académico como es esta Real Sociedad Económica de Amigos del País, siempre abierta a todas estas iniciativas. También extraordinaria porque se hace en colaboración con una asociación de la que no hace falta desplegar ningún panegírico, la Asociación Amigos de Badajoz, que como Amigos de Badajoz es amiga fundamentalmente de la almendra, del núcleo originario de ese Badajoz en el que vivimos. Ustedes habrán leído que yo tengo, acuñé la teoría posiblemente pintoresca de que Badajoz en su desarrollo ha ido sufriendo una metamorfosis complicada que empieza en ese gorgojillo de forma oval que es la Alcazaba, que con la fortificación avalhuartada se extiende adoptando la forma de una avenera de la que los picos serían los ocho avalhuartes de nuestra fortificación y que en época moderna se despliega por los dos lados del Guadiana hasta convertirse en una inmensa mariposa con las alas abiertas. Muy bien de ese gorgojillo en el que tenemos el origen, del que tanto se habla desde un punto de vista sentimental, pero del que tampoco se conoce desde un punto de vista analítico y de investigación, son escasos los trabajos que existen. Quizá el más aproximado es el del pariente de nuestra querida y entrañable María Dolores Gómez Tejedor, Cánovas Pesini, que hizo una adivinación de cuál podría ser la estructura organizativa del caserío interno. Muy bien, para hablar de todo eso en referencia con lo que era la configuración de una ciudad islámica, es por lo que esta noche, Aula Hoy y amigos de Badajoz se honran con la presencia del doctor Navarro Palazón, que va a hablarnos no específicamente de la ciudad de Badajoz o del Badajoz islámico, sino del modelo, cómo se configuraba y cómo desarrollaron las ciudades del Al-Ándalus. Por eso ustedes han venido aquí atraídos por ese título de la conferencia, las ciudades del Al-Ándalus y su desarrollo. Y para hablarnos de este tema, podemos presumir de tener seguramente a uno de los más cualificados conocedores del tema en estos momentos, que es el doctor Julio Navarro Palazón. Es licenciado en filosofía y letras y doctor en historia antigua y arqueología por la Universidad de Murcia. Es científico titular en la Escuela de Estudios Árabes de Granada, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas desde el año 2001. Entre las actividades científicas del doctor Navarro Palazón, destacan su cualidad de profesor honorífico de arqueología en la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia en el periodo 80-83. Arqueólogo contratado por el Ministerio de Cultura, no vamos a hacer la especificidad de las fechas porque lo que interesa sobre todo es la cualidad de la dedicación, ha sido arqueólogo del Ayuntamiento de Murcia, director del Centro de Estudios Árabes y Arqueológicos en Arabia, en el Ayuntamiento de Murcia, investigador principal del Grupo de Investigación Andaluz, Islam Medieval, Historia, Arqueología y Conservación del Patrimonio Histórico, investigador principal del Grupo de Investigación Andaluz, Laboratorio de Arqueología y Arquitectura, tiene publicados 13 libros y 77 capítulos de libros, lo que en una materia tan específica y tan compleja no es ninguna cosa a despreciar. Tiene publicados 19 artículos en diversas publicaciones de prestigio y elaboradas 52 fichas de catálogo. En su bagaje profesional, por si lo que queda dicho no fuera suficiente, cuenta también con una importante actividad docente en las universidades de Murcia, Granada, Castilla-La Mancha, Sevilla y en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Studi Bari de Italia. Ha participado en 60 ocasiones en coloquios, congresos y reuniones científicas internacionales y nacionales. Igualmente, el doctor Navarro Palazón ha dirigido tesis doctorales, gestionado revistas científicas y organizado multitud de congresos, cursos y seminarios. Ha pronunciado 32 conferencias y ha sido comisario de exposiciones. Es miembro igualmente, el doctor Navarro Palazón, del Centro de Investigaciones Arqueológicas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nova de Lisboa. Desarrollo profesional que patentiza una dedicación y una actividad muy compleja en esto que siempre suele ser un currículum reducido, porque yo tengo la seguridad que el currículum pormenorizado necesitaría más tiempo de aquel del que disponemos esta noche. De manera que, agradeciendo a ustedes su asistencia y al doctor Navarro Palazón, su asistencia esta noche a nuestro foro, que sabemos que ha debido de requerir de un encaje, porque es persona, en esta ocasión sí, de agenda muy apretada, le damos la bienvenida entre nosotros y las gracias. Doctor Navarro tiene la palabra. Muchísimas gracias. 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 Gracias a todos los organizadores la posibilidad y la invitación que me han brindado a venir a Badajoz, porque sin duda desde hace muchísimos años siempre he tenido una curiosidad y un interés por Badajoz. Y antes de empezar la conferencia, se lo quiero confesar. Yo soy murciano y he dedicado gran parte de mi tarea de investigación a una ciudad que es Murcia, fundada junto a un río, fundada en el siglo IX, al igual que Badajoz. Creo que hay muchos elementos comunes entre aquella ciudad a la cual le he dedicado gran parte de toda mi vida y Badajoz. En gran medida, el modelo o la reflexión que vengo dedicándole a la ciudad islámica medieval, a la ciudad andalusí en concreto, se sostiene en esta experiencia concreta de trabajo, especialmente en esta ciudad, en otros yacimientos, pero sin duda el baje mayor me lo ha dado esa experiencia de trabajo en la ciudad de Murcia. De alguna manera, he tenido gran curiosidad de ver si estas reflexiones que he extraído de Murcia, que he contrastado con otras ciudades, con algunas similitudes, como puede ser Sevilla, Córdoba, pero sin duda pocas ciudades tienen ese parecido con Murcia, porque tanto Córdoba como Sevilla son ciudades con un pasado antiguo, con unas grandes urbes de época romana, y por lo tanto esta realidad siempre algo condiciona esa ciudad andalusí que se crea sobre la ciudad romana. Sin embargo, Badajoz es una ciudad de nueva creación y creo que la investigación en ella podría a mí, por lo menos, creo que a ustedes también, pero a mí especialmente me interesa mucho por seguir construyendo, reconstruyendo, ese modelo de aproximación a la ciudad islámica. Nunca he podido dedicarle tiempo especialmente a Badajoz, aunque como anécdota les tengo que decir, les tengo que decir que como estudiante de arqueología en el año 78, creo, vine a excavar a la Alcazaba. En el año 78, ya apenas me acuerdo, pero estuve en la Alcazaba excavando cuando el doctor Valdés llevaba esas excavaciones. Por tanto, Badajoz, aunque ha estado ahí en esa penumbra, para mí siempre ha tenido un gran interés y sin duda en el momento que he tenido la oportunidad que desde aquí se me ha llamado, lo he hecho con sumo gusto y sin duda me gustaría en alguna ocasión poder dedicarle tiempo, encontrar condiciones favorables para dedicar parte de mi tiempo a una investigación de esta ciudad que yo creo que además de mi interés la ciudad se lo merece. Es un yacimiento, no solamente la Alcazaba, sino la totalidad de la ciudad como modelo de implantación junto al río, en una zona relativamente llana, con abundante agua. Por lo tanto, yo de alguna manera quiero hacerle guiños sobre Badajoz en esta conferencia, sin hablar de Badajoz, porque no me atrevo, obviamente, tengo algunas ideas, pero espero algún día, insisto, dedicarle tiempo a esta ciudad y entonces aceptar una invitación futura a hablarle del urbanismo del Badajoz-Abaluchín. Pero me parecería un abuso con las inseguridades que afaltan en ese estudio de ponerme a hablarles a ustedes de Badajoz. Pero creo que con cierta seguridad sí puedo hablarles de 20 o 30 años ya de experiencia excavando en ciudades andalusíes. Por lo tanto, lo primero que podríamos hablar es, ¿realmente existe un urbanismo islámico o un urbanismo andalusí? Yo creo que sería la primera, porque al margen, prefiero estar de pie, independientemente de casos concretos de ciudades, Murcia o Badajoz o Sevilla o Córdoba, la primera pregunta que creo que nos debemos de hacer es, ¿existió unos elementos de forma que permitan hablar de un urbanismo islámico? Y, lógicamente, cuando hablamos de urbanismo y, además, de islámico, es porque debemos entender que existe alguna realidad particular que una sociedad oriental, como es la sociedad islámica, de lengua árabe y de religión musulmana, tuvo, para poder hablar, que generó esa sociedad un urbanismo específicamente islámico. Y, en este sentido, si decimos urbanismo islámico, si ese urbanismo tiene que ver con el modelo, un modelo social condicionado por la propia religión musulmana. Hoy día, y, bueno, hoy día, ya desde hace años, se ha discutido, muy seriamente, si realmente existe urbanismo islámico. Y ha habido quienes lo han cuestionado. No sería, con esta duda que introduzco, no sería yo el primero que cuestionaría si existió este urbanismo. En el caso personal, en el particular, yo creo que sí podemos hablar de un urbanismo islámico debido a la peculiaridad de la sociedad musulmana condicionada por su propia práctica religiosa. Y ustedes me preguntarán en qué consiste, qué realidad religiosa puede generar formas urbanísticas en una ciudad respecto, por ejemplo, a una sociedad occidental cristiana. Sería la primera pregunta. Pues yo les diría a ustedes que el islám tiene un elemento en su concepción de la vida y de la práctica religiosa fundamental y que tiene una incidencia en el urbanismo determinante. Y es el siguiente. En el islám existe una obligación de toda la comunidad de reunirse para la oración del viernes en la mezquita mayor. Alguno de ustedes podría decir, bueno, pues algo similar a la catedral. Entonces, yo les aclaro. En el mundo cristiano, en el mundo occidental que conocemos, medieval, no toda ciudad tiene catedral. En primer lugar. En segundo lugar, la práctica religiosa en el mundo cristiano no pasa por asistir a la catedral. En la edad media y hoy día cualquier fiel católico o ortodoxo en el mundo oriental puede llevar su vida religiosa absolutamente escrupulosa en su práctica y no asistir a la catedral. Porque, en principio, en el mundo cristiano hay una práctica de asistencia dominical que nunca pasa por la asistencia a la catedral. Se puede asistir a la parroquia, por lo tanto, tenemos una diversidad de centros de culto en la concentración dominical que son las parroquias. Sin embargo, en el Islam no. El Islam obliga a que todos los adultos tengan que asistir y congregarse en un punto de la ciudad en esa mezquita. Por lo tanto, en toda ciudad y para ser ciudad tiene que tener mezquita mayor, cosa que en el mundo cristiano ya de entrada no será. Existen núcleos relevantes en la Edad Media que no eran sedes episcopales y además, insisto, la sede episcopal no genera la práctica que tenemos en el Islam. El Islam, por lo tanto, en esa práctica de obligación de reunión de toda la comunidad el viernes genera una concentración especial y continua en esos días en un punto de la ciudad que, insisto, no existe de igual manera en el mundo cristiano. Entonces, podríamos decir que sí encontramos elementos específicos de la cultura árago-musulmana que tienen unas consecuencias urbanísticas que no se dan en el mundo cristiano. Podríamos hablar también del propio modelo de familia, un modelo que tiene como especial valor la protección del honor del grupo femenino de la familia, genera toda una serie de prácticas de ocultación de esos miembros femeninos que obligan a una arquitectura completamente replegada, que no tiene permeabilidad con el exterior y ese modelo de familia se expresa en un modelo de casa, en un modelo de arquitectura y entendamos siempre que el modelo de casa que finalmente responde a un modelo social, un modelo de familia se expresa en una arquitectura concreta que tiene diferencias con el modelo occidental cristiano medieval. Esa realidad de casa que se aísla completamente del exterior que anula la presencia de manos excepto estrictamente el vano de acceso a la casa con una serie de estrategias de aislamiento mediante zaguanes acodados tiene una relación con la casa que no es igual en el mundo cristiano. Es decir, la casa musulmana genera un aislamiento que se compensa a través de unos patios que ventilan y que iluminan y tienen toda una serie de controles visuales me refiero esa arquitectura está muy condicionada para que nunca desde otras casas los crecimientos en altura las vistas desde otras casas desde otras terrazas están profundamente condicionadas para preservar esa intimidad no puede haber una vista desde terrazas a esos patios y además esa arquitectura insisto queda cerrada a la calle y la relación con la calle es una relación estrictamente de paso a la vivienda pero no como en las sociedades occidentales medievales donde la apertura a la calle no estaba prohibida la apertura y por lo tanto la búsqueda de modelos de casa donde el patio no es absolutamente determinante porque aunque lo específico en la arquitectura islámica no es el patio muchas veces yo a los alumnos siempre le pregunto la casa musulmana qué elemento sería el específico y siempre contestan todo el patio no es verdad la casa islámica la casa andalusí tiene patio pero obviamente el patio existe en la casa romana en el mundo oriental y en el mediterráneo en culturas anteriores al islám y posteriores al islám incluso en el mundo nuestro posterior hemos seguido utilizando los patios lo específico obviamente es el zaguán es el elemento y todas las medidas de cierre de muros que aíslan y los controles y los controles de vista por lo tanto indirectamente si se utiliza el modelo de patio porque el patio permite ese enclaustramiento pero tenemos en otras sociedades también islámicas el modelo de casa torre por ejemplo en el Yemen donde aislando esas casas tenemos un tipo de casa torre sin patio en donde existen todos esos mecanismos de protección del grupo femenino familiar y por lo tanto estaríamos allí también ante un tipo de arquitectura islámica que no responde al modelo de casa de patio central para la mayor parte de la arquitectura doméstica si se da la casa de patio se utiliza el modelo de patio aunque tenemos que aclarar que el patio central no es el elemento específico lo específico de esa arquitectura es el aislamiento respecto al exterior tanto en soluciones positivas como negativas las positivas son las que permiten hacer una arquitectura como es el Zahuán las negativas es la ausencia de vanos y los controles de vista desde terrazas y desde diferentes alturas por lo tanto podríamos decir que existen elementos que nos permiten hablar de urbanismo islámico podríamos hay argumentos en que esa práctica de la vida comunitaria musulmana todos los viernes en el modelo de familia y demás que permiten que si creemos que podemos decir que genera un urbanismo esa práctica esa práctica de la asistencia a la mezquita todos los viernes tienen que pensar ustedes que pasa porque toda la comunidad de la ciudad tiene que ir a la mezquita mayor pero además toda la comunidad del territorio que depende de esa ciudad es decir que estamos hablando de que un solo punto dentro de la ciudad en un mismo día tiene que acoger a toda la población de esa ciudad y de su entorno eso no significa que ya a partir de ciertas distancias tienen que haber mezquitas rurales para que quienes viven en arquerías y demás puedan hacer una práctica la práctica musulmana de asistir a una mezquita con bismar donde se pronuncie la juzpa el sermón del viernes esta concentración sistemática de toda una población que viene de fuera de la ciudad y de dentro de la ciudad genera un diseño de calles principales de caminos y de calles principales que confluyen en la mezquita y por lo tanto generan una intensificación de la vida comercial en lo que serían los focos lineales y en una especial concentración en el entorno de la mezquita que es el punto de máxima intensidad de esa concentración finalmente estas prácticas que les estoy comentando de concentración de esa población en un punto dentro de la ciudad genera un núcleo de especial actividad artesanal y comercial y una disposición radial por decirlo de alguna manera de focos lineales que son los caminos y calles principales que permiten que toda esa población asista y por lo tanto dado que se produce una especial concentración en ese punto los viernes tiene que haber todo un diseño igual como hoy día ya todo el mundo es consciente que en el momento que hay una concentración humana pues tienen que tomar ni de una medida ni de un tipo de servicios para que esa concentración no termine en una situación desbordada sin ser lo mismo pero obviamente toda concentración de estas características requiere unos espacios tanto en la mezquita como en sus inmediaciones y un diseño de todos esos viales para que esa población que se concentra pueda acceder con cierta rapidez y no sea un caos y pueda salir de la mezquita e irse cada uno a su barrio o a su arquería en el entorno de la ciudad y retornar sin un mayor conflicto estos elementos que de manera tan surgida les comento serían los que nos permiten hablar de que si existe un urbanismo islámico a diferencia de la ciudad medieval cristiana y que por lo tanto cuando la sociedad musulmana desaparece cuando incluso esas ciudades andalusíes son conquistadas y su y su mezquita mayor se convierte en catedral o demás pues lógicamente todo va cambiando progresivamente no solamente respecto a la catedral en el caso de que exista porque en otros sitios no se sustituye una mezquita mayor por una catedral porque ya saben ustedes que las sedes episcopales pues estaban muy eran muy o eran mucho más escasas que las ciudades de cierta importancia y con estos otros elementos como les estaba diciendo de modelo social cuando a esas ciudades ya vienen familias que repueblan esas ciudades progresivamente todo eso va cambiando y por lo tanto lo lógico es que con el paso de los años y con el cambio de esa población cambio que puede ser por un aporte repoblador o cambio por un proceso de aculturación más o menos forzada esas ciudades que fueron andalusíes dejan de serlo y terminan siendo ciudades castellanas por más que algunos nostálgicos que crean ver cuestión moruna por mil y un rincón hay mucho menos de lo que muchos desearían en ese amor un poco orientalista de querer ver en cualquier sitio esos esos indicios por esto no voy a decir que desaparezca completamente pero sin duda un traje de un señor grueso cuando se lo pone uno delgadito cambia aunque el paño lógicamente naturalidad de ese paño pueda permanecer por lo tanto siempre queda materialidad de ese pasado en unos casos y en otros finalmente no no solamente cambia y lo adapta el traje sino que finalmente se compran uno nuevo y ya no queda nada de aquel traje pues en urbanismo de alguna manera podríamos también hablar de eso explicado el tema de por qué existe una ciudad andalusí yo querría y tengo mucho interés en explicarles que ese modelo esa imagen de ciudad que ven ustedes que inmediatamente pues yo creo que casi casi todo el mundo que la ve pues yo creo que todo el mundo dice es una ciudad musulmán y es verdad en este caso es una imagen de fe y obviamente es una es una imagen de una ciudad islámica pero yo lo que tengo mucho interés es de que ustedes tengan claro que esa imagen de ciudad es de una ciudad andalusí de una ciudad islámica pero que no es es la única imagen que no es el único urbanismo entonces un poco de parte de la conferencia va a ser un desmontaje de ese modelo porque la mayoría de los que se han acercado incluso a una bibliografía relativamente seria pues se les ha dado una imagen de ciudad que no siendo incierta radicalmente si es por lo menos no se puede presentar como el único urbanismo islámico de alguna manera se explica que la historiografía que a lo largo del siglo XIX y primera mitad del XX ha conformado la imagen la idea de ciudad de ciudad islámica se debe a los estudios que se fueron haciendo en esta época sobre todo de la colonial en el norte de África en el oriente próximo en donde esas grandes ciudades como Fez Marraquer Alepo Damasco todos estos grandes centros estas grandes ciudades musulmanas que conservaban conjuntos urbanos magníficos hicieron fueron la base de reflexión sobre el urbanismo islámico de alguna manera como sí imagínense ustedes que vinieran de otro planeta y aterrizaran en un geriátrico y terminaran haciendo un estudio de la especie humana con un muestreo solo y exclusivamente de señores y señoras ya octogenarios o aún de mayor edad evidentemente no cabe la menor duda que ese estudio sería y estaría serían elementos de la especie humana indiscutiblemente pero claro si se describiera solo y exclusivamente la especie humana a partir de la imagen y la realidad de un anciano pues claro todos ustedes dirían sí sí son humanos pero son ancianos especificarían y aclararían que no es un niño ni un adolescente ni un joven son ancianos de alguna manera es lo que ha pasado con la investigación en el urbanismo que se ha hecho a lo largo de esos periodos sobre todo 19 y primera mitad del siglo XX estudiar ciudades que llegaron a estas a estas fechas relativamente bien conservadas y describir esta realidad como si toda ciudad islámica siempre hubiera sido así incluso lo más ha sido muy frecuente entender la ciudad de una manera estática es decir entender que la ciudad no es un ente vivo que cambia continuamente eso en gran medida cuando los estudios los hacen personas que no han tenido una formación de urbanistas finalmente no se entiende que toda ciudad no solamente la islámica sino cualquier ciudad tradicional es un ser que cambia y que cambia continuamente y nosotros mismos lo hemos comprobado incluso en vidas no excesivamente largas las grandes transformaciones que se han producido en nuestras ciudades y en periodos cortos observamos como las necesidades en una ciudad de los años 50 ya es radicalmente diferente a las necesidades que hoy día tenemos una sociedad del año 2010 por lo tanto esa experiencia de cambio y de transformación que nosotros además hemos tenido de la suerte bueno la suerte unos lo verán en positivo y otros lo verán en negativo pero bueno asistir a un periodo donde los cambios urbanísticos han sido muy fuertes estamos asistiendo a un periodo en estos últimos 50 años de grandes transformaciones en todos los campos y sin duda en el urbanismo se han producido pero cuando se hicieron esos estudios quizá por esa falta de experiencia en entender el urbanismo y sobre todo por la ausencia de ejemplos que pudieran documentar ciudades en un estado más joven lo que pasa es que a diferencia de la especie humana donde podemos ver niños y podemos ver ancianos y comprobar que hay unas diferencias notables lo habitual si hablamos de la ciudad medieval es que veamos simplemente carcamales porque lógicamente lo único que nos ha llegado al siglo XIX o al siglo XX son ciudades antiquísimas pero no podemos ver cómo era la ciudad de Fez en el siglo X o en el XI o en el XII o cualquier otra ciudad no obstante hay que decir que cuando se hace una lectura crítica de los textos encontramos pistas completamente para la ciudad de Fez tenemos algunas descripciones de la ciudad en diferentes momentos que son enormemente elocuentes de esa diferencia notable que existió entre la ciudad más temprana y la ciudad más tarde por lo tanto una de las cosas que yo quisiera que no olviden ustedes es que esa imagen tradicional que tienen ustedes del urbanismo quienes la tengan tienen que ser conscientes que es la imagen de un tipo de urbanismo islámico pero no es el urbanismo islámico y por lo tanto esta imagen de Fez podríamos compararla con un anciano pero no con un niño sin duda la arqueología la arqueología sobre todo es la que nos ha permitido hacer una aproximación a esas realidades del pasado cuando se hacen excavaciones puedes descubrir unas realidades anteriores diferentes de la que hay superpuesta en este sentido la experiencia en excavaciones que desde los años del principio de los 80 se ha venido haciendo en España la renovación en los cascos históricos la gran actividad constructora en algunos de ellos ha permitido intervenir en ese subsuelo y aproximarnos y tener una visplisión diacrónica de esa ciudad nos ha permitido entender cómo esas ciudades han ido modificándose a lo largo de su historia y en muchos de esos casos sin duda hemos tenido la oportunidad de conocer con detalle fases más antiguas les propongo ahí un esquema un esquema para la comprensión porque de alguna manera la visión que nosotros hemos tenido siempre ha sido la siguiente la ciudad siempre ha sido la misma esa imagen de ciudad como la que le he presentado de Fez esa ciudad como tal realidad siempre fue así y lo único que se daba en el proceso de cambio urbanístico es que esa realidad se expandía y por lo tanto la imagen por decirlo de alguna manera es que ese huevo como ven ustedes allí en una fase inicial es un huevo más pequeño que este otro pero la realidad de su interior es la misma lo único que cambia es un fenómeno de ampliación es decir de alguna manera se entendía que la realidad de ciudad que llegaba aquí tenía unas características que lo único que hacía era trasladarlas en la ampliación de esa ciudad y se entendía que esa ciudad lo único que hacía era hacer ampliaciones de su muralla y había un concepto de lo que es fenómeno urbano intramuros y lo que es fenómeno urbano extramuros y por lo tanto en esas ciudades de ese urbanismo tradicional tensas saturadas con calles tortuosas con todos esos cobertizos esas calles tan angostas esas calles por donde no se puede prácticamente transitar esa imagen de ciudad que fuera de sus murallas tiene los cementerios tiene la actividad de amplios zonas artesanales y demás se generaba una dicotomía entre lo que era un urbanismo intramuros y un urbanismo extramuros y lo máximo que sucedía es que cuando el huevo crecía avanzaba avanzaba sobre esas antiguas zonas de Arrabán con unas características propias y por lo tanto lo que entendíamos todos es que el cementerio por ejemplo era siempre un fenómeno extramuros que un taller alfarero siempre era un fenómeno extramuros que toda una serie de actividades artesanales eran extramuros y mucho más amplios espacios cultivados era inconcebible claro si estamos en unos barrios estrechísimos unas calles saturadísimas donde las casas se construyen sobre las calles y demás ¿cómo vamos a imaginar que esa misma realidad era absolutamente compatible con grandes espacios cultivados con cementerios amplísimos dentro de la ciudad con áreas artesanales dentro de la ciudad no ¿qué pasó? que durante muchos años condicionados por ese prejuicio cada vez que encontrábamos un cementerio intramuros o un taller alfarero intramuros todos me incluyo yo porque lo hice en los años 80 decíamos si aquí hay un cementerio debe haber una muralla detrás que dejara ese cementerio extramuros y de esa manera se creó la falsedad completa y el prejuicio completo a científico que es analizar las realidades que encontrábamos completamente con este condicionamiento intelectual tan ajeno a lo que debe ser el ejercicio pero claro los que nos dedicamos a la investigación no somos ángeles estamos contaminados como todos el ejercicio intelectual es intentar perder esa contaminación y por lo tanto la búsqueda de esa verdad en este caso la verdad arqueológica que no esté condicionada a todo este tipo de prejuicios a la carga sobre todo de historiografías que se consolidan como verdades absolutas por lo tanto siempre siempre es bueno en el mundo científico ser profundamente críticos y desnudarnos al iniciar es decir el ejercicio tiene que ser por un lado profundo conocimiento de lo que otros han hecho es decir no podemos estar en una actitud adanista como si inventáramos y empezáramos el día primero de la existencia humana de nosotros existe toda esa experiencia de investigación anterior pero a la misma vez toda esa experiencia siempre hay que ponerla en cierta cuarentena porque si no terminaremos muy condicionados por las limitaciones de quienes en otras generaciones pues vieron lo que pudieron ver en este sentido la visión de la ciudad como les decía era eso si yo encontraba un cementerio por ejemplo como puede ser este necesariamente este cementerio tenía que tener una muralla detrás porque un cementerio es un fenómeno que tiene que estar extramuros en el caso en el caso mío tuve la suerte de estar 20 años excavando una ciudad eso en muy pocas en muy pocos casos se tiene esa oportunidad de dedicarte a conocer sistemáticamente un yacimiento y por lo tanto aunque yo caí en este caso en los mismos errores que todos los demás obviamente soy hijo de mi tiempo y de mis circunstancias pero finalmente casi como una conversión paulina la caída del caballo de Damasco llegó un momento en el cual dije después de tantos años donde están esas murallas donde está y fui de alguna manera la propia realidad arqueológica fue empujando para poderme liberar de ese prejuicio entonces esto me permitió entender de manera muy sencilla que las ciudades y sobre todo ustedes habrán observado que no hay ciudad que no tenga una gran producción historiográfica sobre sus murallas el tema de las murallas suele ser un tema y de que fecha y como y se le dan 20.000 vueltas y seguro que en todas las ciudades y las fases anteriores y las murallas más antiguas y que existieron bueno todo esto todo esto tiene un peso en cada ciudad en la historia de cada ciudad que es un camino sin salida ha sido siempre un camino sin salida por una sencilla razón normalmente las murallas son realidades enormemente cambiantes es decir las murallas se deterioran simplemente acérquense ustedes a la alcazaba y verán que algunos paños que fueron íntegramente de tapial de tierra hoy día son de mampostería o son de ladrillo o son o son de cualquier otro material es decir hay procesos toda realidad material sufre un proceso de deterioro y de reparación uno de los problemas que no se planteaban porque vuelvo a decirle es que no había esa reflexión de que lo habitual es que las murallas son bastante los perímetros urbanos de murallas son bastante inamovibles no digo que no existan pero digo que es todo lo contrario es decir habrá que probar cuando se producen fenómenos de expansión y de construcción de murallas lo habitual y lo que sucedió en la alta edad media según también en qué zonas desde luego por ejemplo Badajoz estoy convencido que debió ser una de estas ciudades que responden bien a este modelo que es construir amplísimos perímetros amplísimos perímetros que perseguían varias cosas primero el perímetro de una muralla se hace buscando las mejores condiciones topográficas para que la propia realidad topográfica sea la que facilite la defensa que es decir se hace muralla lógicamente si yo en vez de hacer una muralla aquí la hago aquí seguro que tengo que hacer menos muralla que si la hago aquí obviamente porque ya aquí tengo ya un metro de muralla hecho por la propia naturaleza por lo tanto la elección del perímetro de una muralla se hace no en función de población interna alguna se hace en función de elegir las condiciones los elementos de relieve o de realidades como pueden ser ríos arroyos que lógicamente están indicando un relieve que beneficie y intensifique las posibilidades de defensa de una muralla artificial por lo tanto los perímetros suelen ser perímetros elegidos siempre en función de estas condiciones naturales para la defensa en segundo lugar la realidad material de esas murallas ha cambiado a lo largo de la historia por una sencilla razón las necesidades de defensa no son las mismas todos ustedes saben que por ejemplo nosotros hemos asistido en estos diez últimos años a un cambio radical en los conceptos de defensa como es por ejemplo el suceso del 2001 cuando se estrellan los aviones en las torres gemelas esa realidad estoy seguro que dentro de X años y ya empiezan algunos historiadores a darle un valor porque el concepto de me siento defendido sin duda los americanos su registro su percepción de la defensa y no los americanos nosotros mismos todos han cambiado radicalmente a lo largo de la edad media la percepción de defensa es diferente según si estamos en época califal con la seguridad del estado califal o cuando ya el al andaluz está percibiendo su debilidad su fragilidad no es lo mismo al andaluz del año 1000 que al andaluz de 1085 con la caída de Toledo y no es lo mismo al andaluz de 1085 que al andaluz de 1200 de principios del 13 cuando ya el poder almohade empieza a caer cuando ya perciben que los días los tienen contados por lo tanto hay una respuesta a entender la muralla de muy diferente manera pero eso no significa que esos perímetros que se eligieron en un momento y que se hicieron con un material la mayoría de las veces muy débil lo que cambia es la materialidad de esa muralla pero normalmente no cambia el diseño de la muralla por lo tanto en cualquier reflexión sobre muralla lo primero que hay que decir es hablamos del diseño del lugar donde se eligió para construir una muralla o hablamos de la materialidad de esa muralla porque son dos cosas completamente diferentes y eso genera grandes confusiones por lo tanto sobre todo cuando había condiciones de zonas por ejemplo como es el caso de Badajoz o de Murcia relativamente llanas donde había abundante tierra para hacer obras de tierra lo normal es que se hicieran amplísimos espacios que dejaban en su interior todo aquello que tuviera mínimo valor es decir en la edad media no había un concepto de dejar el taller alfadero afuera y mi casa adentro es que el taller alfadero muchas veces tenía muchísimo más valor que mi casa de intramuros lo que pasa es que el arrabal es un concepto de ciudad que se ha desbordado el arrabal es un indicio clarísimo de que estamos fuera de la planificación inicial es un indicio clarísimamente de vejez de una ciudad por lo tanto cuando una ciudad se desborda cuando una ciudad necesita una ciudad se desborda se desborda se desborda se desborda se desborda se desborda